Buenos días, entonces preguntarle acerca de los rivales, ya se conocen y quiero preguntarle, verdad, a ustedes también que han jugado a nivel centroamericano cómo ve ahora la situación de Nicaragua, de los Toros del Norte como tal y de Nicaragua, verdad, ante estos equipos Tenemos grandes posibilidades para lograr el objetivo que es ser campeón y poder ir una vez más a las Lías de las Américas La ventaja que tenemos sobre los otros equipos es que vamos mejor reforzados a nivel nacional a jugadores nacionales, siento que tenemos mejores elementos que ellos y esto va a ser algo que tenemos que hacer en conjunto Muchas veces los otros equipos de Centroamérica cuando llevan a su extranjero solo depende en ellos y en un torneo así no se puede depender de solo dos jugadores y siento que ahí es donde sacamos más ventaja de todos los otros equipos que van a participar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video